Apreciados aprendices, un cordial saludo de Manuel Antonio Rodríguez, instructor musical del SENA. Este es nuestro primer vídeo de carácter informativo. Quiero comentarles que, como todos, estamos confinados en nuestras casas, guardaditos, dado pues esta crisis sanitaria que nos aqueja, hemos decidido impartir formación virtual. Voy a compartir con ustedes experiencias pedagógicas en torno a un curso que hemos denominado Ejecución de la Guitarra Funcional. El curso está planteado para cantar afinadamente con nuestra voz y acompañarnos, es decir, ejecutar o tocar la guitarra acústica coordinadamente. Bien, pues voy a compartirles con ustedes algunos lineamientos que vamos a llevar a cabo durante estos meses de este año 2020. Estamos en una situación incierta, no sabemos hasta cuándo. Muy difícilmente por ahora logremos seguir en formación presencial. El nivel es básico e intermedio. Eso quiere decir que las personas que comiencen de cero no tienen ningún problema. Pues aquí yo les estaré orientando virtualmente algunas estrategias metodológicas de cómo abordar el estudio de la ejecución de la guitarra funcional. Este tipo de formación la vamos a llevar a cabo por medio de la plataforma Google Class. Es decir, ustedes deben tener un correo de Gmail ingresar a su Drive. En ese Drive van a encontrar un cuadrito de color verde que dice Classroom. Ahí pues ingresan. Yo les comparto el código de la ficha o del curso y ustedes ingresan. Simplemente pues anotan allí apuntarse a una clase. Espero que participen y sean activos. Van a encontrar fundamentalmente como tres iconos cuando ingresen. Uno que es el Tableau. Ahí van a encontrar una serie de videos instructivos que yo les he compartido de clases que he impartido durante estos años en el SENA. Van a encontrar también otros videos de cómo trabajar en esta plataforma. Luego van a encontrar otro icono que es Trabajo de clase. Allí pues van a encontrar las tareas asignadas. Es decir, ustedes van a desarrollar las actividades que se proponen. Van a escribir o a responder preguntas, cuestionarios. Lo ideal es que ustedes hagan sus trabajos y los desarrollen. Yo les estaré pues evaluando ahí. Pueden compartir también fotografías de sus teléfonos móviles, celulares. No les recomiendo que suban video porque la plataforma se puede congestionar. Entonces los invito para que abran su canal de video en YouTube y compartan el link. Bien. Luego también van a encontrar otro icono que son personas, o sea, quienes están ahí tomando el curso. Y finalmente las calificaciones. Eso ya lo asigno yo el juicio de evaluación. Les repito que voy a compartirles una serie de videos con carácter pedagógico. Es decir, este material audiovisual van a encontrar didácticas para facilitarles su aprendizaje. Les recuerdo que ustedes son responsables de su propio aprendizaje. Yo simplemente seré un orientador, un facilitador de su proceso. Allí, en esta plataforma, yo les voy a compartir, aparte de los videos, material impreso en PDF, sobre todo, y algunas partichelas, ¿no? Para que interpreten piezas, obras musicales, en fin. En cuanto al repertorio, pues ya lo abordaremos. Vamos a empezar, pues, con de menos a más. Con canciones fáciles. Generalmente, la música popular, las métricas, los compases que se trabajan son dos cuartos, ¿no? Y vamos a encontrar el sistema marcha, ¿no? Para que ustedes interpreten obras de ese sistema. Pues, lo que llaman corrido, paso doble, etc. Luego, vamos a encontrar la métrica en tres cuartos, el sistema vals. Bueno, ya solo abordaremos detenidamente. Pasaremos al compás de cuatro cuartos, ¿no? Y vamos a encontrar baladas, lo que llaman pop, rock, muchos estilos, boleros, etc. Podemos pasar al compás de dos medios, que es la música de... del son cubano, o del paseo vallinato, o de la cumbia, o del forro, etc. Pasamos al compás de seis octavos, para tocar bambucos, etc. Eso ya lo vamos a abordar detenidamente en cada video que yo les voy compartiendo. La invitación por ahora es que ustedes estudien individualmente en sus casas, a no ser que puedan interactuar virtualmente con otros compañeros. Voy a hablarles de los lineamientos del curso. Recordemos que estamos en formación profesional integral del SENA. Estos son cursos de formación complementaria. Son certificados. Y ustedes, una vez hayan tomado el curso, pues, quienes hayan realizado las actividades, van a tener su aprobación. Es decir, tienen un certificado. Voy a hablarles de los ejes formativos. Fundamentalmente, vamos a desarrollar seis ejes. En primer lugar, los invito para que desarrollen la escucha activa. Es decir, traten de desarrollar auditivamente todas sus capacidades. Ya nos dijo el norteamericano Gartner que todos los seres humanos tenemos competencias y tenemos unas inteligencias múltiples. Una de ellas es la música. Simplemente debemos desarrollarla. En este primer eje formativo, del cual abordaremos asuntos relacionados con la apreciación auditiva o sonora, traten de desarrollar, traten de escuchar detenidamente obras musicales con un sentido crítico, analítico. Escuchen, no oigan. Analicen. Bien. Aprecien las obras. Aquí, pues, ustedes van a trabajar la audio percepción. Es muy importante escuchar. El segundo eje formativo que vamos a trabajar durante este curso es la práctica instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Pues, el curso está planteado para la ejecución de la guitarra funcional, acústica sobre todo. Como sabemos, la guitarra es un instrumento rítmico, melódico y armónico. Esta información ustedes la van a encontrar en un formato PDF. Deben leerla para que comprendan un poco los conceptos de ritmo, melodía y armonía, que son los tres elementos fundamentales de la música que vamos a desarrollar durante este curso. Con relación a la práctica instrumental, desarrollaremos unas técnicas que yo les voy orientando, ¿no? Con base en ejercicios preparatorios. El tercer eje formativo es la práctica vocal. Como ya lo mencioné, este curso está diseñado para cantar con nuestra voz, afinadamente y tocar la guitarra. Es decir, nos vamos a acompañar con la guitarra de forma coordinada. ¿Bien? No es un curso solamente de tocar la guitarra sola. No. Es cantar y tocar. Entonces, bien, esto es un proceso que hay que desarrollar la afinación, la impostación de la voz. Pero la invitación es canten. Traten de desarrollar la práctica vocal. El cuarto eje formativo que vamos a trabajar es la expresividad. Los artistas tratamos de ser muy expresivos. Transmitimos emociones, energías y, bueno, hay que desarrollar eso con cierto tipo de movimientos, gestos, en fin. Deben desarrollar lo que es la coordinación motriz, la coordinación motora, ¿no? Debemos ser muy rítmicos. Debemos mantener posturas corporales adecuadas, ¿no? Entonces, la invitación es a que desarrollen el sentido rítmico del pulso porque vamos a trabajar música basada sobre pulsaciones. El quinto eje formativo que vamos a trabajar es el sentido estético. Es decir, la parte de la belleza. Los artistas somos creativos y debemos mantener un pensamiento crítico, analítico. Debemos ser exigentes con lo que cantamos y tocamos y lo que escuchamos. Otro eje formativo que podríamos trabajar eventualmente es la improvisación, ¿no? Improvisar porque los artistas nos vamos a encontrar en determinadas situaciones de improvisar. Finalmente, la invitación es hacia la creatividad. A los artistas nos dicen creadores. Eso quiere decir que vamos a crear o a recrear obras musicales. Una vez que ya ustedes tengan un dominio de la ejecución de la guitarra y del canto vocal, pues consideren dónde van a aplicar todos estos conocimientos donde tenga pertinencia. Algunos van a aplicar esto en la iglesia, otros en reuniones sociales, otros a nivel profesional, no sé. Ya cada uno determina eso. Bien, les recuerdo entonces que este curso está sistematizado. Yo les voy a ir compartiendo material. Aquí hay un PDF que ustedes lo tienen ahí. Eso es lo primero que deben leer. Donde está... El texto lleva por título Fundamentos técnicos para la ejecución de la guitarra acústica aplicados en músicas populares. Entonces, vamos a desarrollar unos ítems que hay acá. Ya detenidamente, ya les voy a contar. Entonces, les doy una cordial bienvenida. Este es el primer video y vamos a tener una secuencia para que llevemos felizmente el proceso formativo. Sean bienvenidos.